Viviana Gabriele, que es justamente la Coordinadora del Área de Discapacidad de la Municipalidad. Viviana, bienvenida, gracias por venir. Bueno, muchas gracias por invitarme y me parece muy importante concientizar y poder visibilizar todo lo que tiene que ver con discapacidad en esta semana, muy importante. Qué bien, ¿no? ¿Cómo existen estos días también para pensar qué es la discapacidad para nosotros, en la Argentina particularmente, no? Sí, correcto. Lo que nosotros trabajamos y que queremos poner en valor es todo lo que tiene que ver con la eliminación de las barreras en discapacidad, ¿no? Y este 3 de diciembre tiene mucho que ver con todo lo que tiene que ver con la convención, con los derechos de las personas con discapacidad y en estos tiempos que estamos viviendo a nivel nacional es bastante complejo. Tenemos como un año bastante difícil y, bueno, lo venimos trabajando con mucho compromiso y tratando de que no tengamos un impacto tan fuerte con todas las políticas, digamos, nacionales con respecto a las municipales que, bueno, nosotros trabajamos a full con cuidando estos derechos de las personas. Sí, claro. En estos tiempos la palabra discapacidad se nombra, se dice. Hubo en algunos tiempos quizás, recuerdo, no sé, en los 90 que se hablaba de personas con discapacidades diferentes, ¿no? Hoy realmente se nombra la palabra discapacidad para ponerlo, ¿no? En juego a la palabra nombrarla y visibilizarla por sobre todas las cosas. Tal cual. Es muy importante lo que decís porque siempre uno no sabe cómo nombrar, ¿no? Y dice personas con necesidades especiales, también se dice discapacitado. Bueno, eso es importante también concientizar en que es persona con discapacidad, ¿no? Persona ciega, persona usuaria de silla de ruedas y, bueno, hoy lo nombramos claramente porque son personas con ciertas diferencias, digamos, que son estas que estamos poniendo de manifiesto, pero también cuando hablamos de decir persona con discapacidad, la discapacidad no solamente la define, sino que otras cosas también. Cuando vos decís discapacitado, estás discapacitando a toda una persona, digamos. Y lo mando todo su ser, digamos. Claro, como que no puede nada. En cambio, bueno, hoy el concepto cambió y esto tiene que ver con el modelo social de discapacidad, ¿no? Que cambió desde el modelo médico hegemónico que buscaba como normalizar y que todas las personas salgamos como del mismo molde, todas desde un estándar, ¿no? Que no existe claramente y que es todo un esfuerzo tratar de normalizar. Y hoy hablamos de, no, del modelo social, ¿no? De que cada persona está bien como es y que lo que hay que hacer es eliminar las barreras del entorno. Que el problema está en el entorno, que es el que tiene la imposibilidad de la persona de acceder en igualdad de condiciones que las demás. Viviana, lo que vos decías es muy importante, ¿no? Con respecto a lo que se está viviendo a nivel nacional con el desfinanciamiento, ¿no? De las políticas públicas con respecto a las personas con discapacidad. Y aquí en la costa se trata de, ahí sí, hacernos como una islita y tratar de que a nuestras personas, a nuestros costeros con discapacidad no las toque del todo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo ese malabar? ¿Cómo se logra en materia pública municipal? Y yo lo que creo que estamos haciendo es, el caso a caso, tratar de resolver situaciones que por ahí a nivel nacional se han perdido ciertos derechos. Entonces, bueno, ver cómo desde el municipio podemos responder, que es la cuestión, ¿no? Darle respuesta a las personas y poder esto, ¿no? Desde el programa también Cuidar la Vida, que es un programa también municipal de la gestión de Juan de Jesús. También se busca, ¿no? Esto que me parece muy importante el tema de trabajar en redes de apoyo, ¿no? De crear redes de apoyo. En este caso el programa es para niñeces, ¿no? Y adolescencias, pero también en general, digo, ¿no? Para las niñeces y adolescencias con discapacidad y para las personas adultas también. Necesitamos crear una red comunitaria de apoyo porque donde el Estado ya no llega, porque la verdad es que tiene su limitación, a veces las ONGs y la comunidad que está comprometida con el tema nos ayudan un montón. Por eso me parece muy importante esto porque también lo que pasa muchísimo es que las familias que tienen una persona con discapacidad quedan como muy aisladas y cuando se necesita ayuda se encuentran muy solas. Entonces me parece que también a veces esto que parece, digo, no tiene costo, ¿no? Es una cuestión solamente de comprometer a la sociedad con esto. Y esto cuando se habla mucho de la cuestión de la barrera actitudinal. Y esto es, ¿no? Claramente, si las personas no saben cómo comportarse frente a una persona con discapacidad, no saben cómo dar una mano, que a veces simplemente es empatía, ¿no? Hay que hacer mucho más que comprender la situación y eso hace toda la diferencia para las personas con discapacidad y para las familias que tienen una persona con discapacidad. Esto de las familias es fundamental, ¿no? Qué difícil es para las personas de a pie hacer ver las necesidades que tiene una familia con una persona con discapacidad, ¿no? Hoy por hoy vemos en los medios de comunicación quizás, por ejemplo, la familia de Rodrigo Rey, el arquero de Independiente que hace tan visible su situación con la escuela de su hijo, con TEA, ¿no? Si bien es otra condición, digo, qué importante es que alguien con nombre y con nombre reconocido, me refiero, haga visible este tipo de situaciones cuando las personas de a pie quizás no pueden hacerlo y están a gritos tratando de decir sus necesidades. Desde la municipalidad se trata de escuchar a esas familias, se las sienta en la mesa, ¿no? Para resolver este tipo de conflictos y cuestiones. Sí, totalmente. Desde el municipio lo que hacemos también, desde el dispositivo del CETIM, que es el dispositivo que brinda terapias a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, articulamos con las escuelas y todas estas problemáticas que tienen que ver con la inclusión, también intervenimos. Cuando hay alguna dificultad de este tipo, nosotros actuamos inmediatamente en estas situaciones. Y no solamente en el tema de la inclusión escolar, también tenemos el tema de la inclusión laboral, que es una asignatura pendiente que necesitamos también convocar a los efectores privados, porque hay toda una resistencia en la contratación de personas con discapacidad. Si hay problemas para conseguir empleo para las personas que no tienen discapacidad, bueno, esto se aumenta muchísimo más para las que sí lo tienen. Sí, claro, totalmente. Bueno, a ver, hay actividades, ¿no? En este marco de esta semana, de este día de reflexión que es hoy, pero el viernes tenemos una primera actividad que es aparte con una muestra, ¿no?, de fin de año en la que involucra a personas adultas mayores. Exactamente. Las personas adultas que van a los talleres de personas con discapacidad que funcionan en el Centro Cultural de las Toninas, van a hacer el cierre de fin de año el día viernes de 18 a 20 horas. Y lo que van a hacer ahí es mostrar un poco lo que se hizo en el año. Que tenemos una murga, que aparecemos en muchos eventos con esa murga. También estuvieron elaborando muchas cuestiones de cocina, entonces van a hacer los productos en vivo y también van a vender al público lo que estuvieron elaborando en todo este tiempo. Y tenemos también un taller de radio, así que van a participar en ese, como cierre también, una muestra de lo que fue ese taller de radio. Y también tenemos un taller de vía independiente que, bueno, también ahí van a hacer una muestra de lo que se pudo trabajar en todo el año. Qué importante esto, ¿no? De sentirse útil, de que pueden hacer un montón de cosas para la comunidad y sentirse parte de la comunidad, ¿no? Esa es la parte que me parece que tenemos una fisura aquí en la costa como sociedad toda, ¿no? De realmente no que estén aparte, sino que seamos todos una comunidad, ¿no? Sí, déjame decirte igual que en el Partido de la Costa tenemos una ventaja, que es como que nos conocemos todos, ¿no? Y eso no pasa en todos los lugares. Entonces, de alguna manera, todos sabemos quién es tal persona. En el caso de mi hijo que viaja en colectivo, todos lo conocen. Digo, bueno, eso es un lujo que nos podemos dar en la costa de que tenemos cercanía con la vecindad, digamos. Así que eso es bárbaro. Pero bueno, en esta muestra justamente lo que vamos a hacer es invitar a todos para que vengan, para que nos conozcan y para que ellos también se sientan en esto que decías de lo útil, de poder vender un producto fabricado por ellos. Que bueno, con todo lo recaudado, después van a elegir qué van a hacer. Seguramente vamos a comprar más cosas para mejorar todos estos talleres que tenemos. Así que bueno, están muy entusiasmados. Bueno, acercarles estos talleres, ¿no? Acercarles las herramientas, ¿no? Porque también decimos, bueno, en la costa tenemos un montón de capacitaciones, un montón de talleres, pero no sé, quizás no pueden acercarse por una cuestión lógica y obvia. Decimos, bueno, acercarles las herramientas para que, por ejemplo, puedan, no sé, tener un emprendimiento quizás gastronómico, ¿no? Y de a poco ir acercándolos también al mercado laboral. Correcto. Sí, de hecho tenemos un proyecto pequeño todavía, pero con ganas de impulsarlo más, que tiene que ver con la producción, que lo estamos articulando con la Secretaría de Producción, también de elaborar productos alimenticios, primero en pequeña escala, para después poder generar algo más grande y que también tengan esa satisfacción de ser emprendedores. Y lo público y lo privado trabajando todo el tiempo, ¿no? Las ONGs, las agrupaciones y todo, en la costa tenemos varias, ¿no? Que están trabajando todo el tiempo con la municipalidad también. Correcto, sí, sí. Es muy importante eso porque, bueno, el municipio tiene una limitación y todo lo que hacen las organizaciones, además que tienen su especificidad, ¿no? Porque cada grupo, cada ONG tiene como una particularidad que son los expertos en ese tema. Entonces, nosotros trabajamos en conjunto y la idea siempre es articular con ellos. Bien, bueno, y el sábado también tenemos otra actividad, ¿no? Una actividad muy importante que espero que puedan asistir porque es algo que también tiene cierta controversia, pero por eso convocamos a todas las investigadoras de la Universidad de La Plata que van a darnos una capacitación sobre cannabis en el uso en discapacidad y como parte de una salud integral. Va a ser muy interesante porque también van a haber personas de una ONG que también trabajan en el tema del cultivo, nos van a asesorar, van a dar toda una explicación del por qué el uso del cannabis. Así que, bueno, espero que se puedan inscribir, que la idea es esa también para saber un poco qué población es la que está interesada en el tema, pero si no llegan a encontrar esos enlaces para las inscripciones con que se acerquen a las 14 horas en el Centro Multicultural de Mar de Ajó, ahí vamos a estar recibiéndolos para que vengan a escuchar esto que me parece muy interesante. ¿Esto es el domingo 2 de la tarde? Es el sábado, el sábado 7 de diciembre a las 14 horas. A las 2 de la tarde acá en el Multicultural de Mar de Ajó. Correcto. Bueno, una cita también muy interesante porque hay muchos tabúes al respecto, ¿no? Exactamente, la idea es esa, poder explorar un poco qué nos trae el cannabis y que también es algo que uno puede cultivar en su casa, obviamente con los registros permitidos, pero que también uno puede traer la salud desde algo, justamente hoy que tenemos la dificultad en los accesos a la medicación, poder llegar a encontrar algo que se trabaja para el dolor, para la epilepsia, para el autismo. Bueno, sabemos que ya hay estudios científicos que avalan todos esta aplicación, digamos, del cannabis. Así que, bueno, vamos a escuchar a los que saben del tema para que nos den esta información. Bueno, hoy escuchaba hablar, bueno, en este contexto que recién mencionábamos, el jugador de fútbol, que decía un especialista, ¿no? Ninguna familia está preparada para recibir a un familiar con discapacidad. Y quizás la comunidad tampoco, ¿no? Entonces todos tenemos que aprender a esto. Estos días sirven y estas actividades, estas acciones sirven para eso, ¿no? Para que todos como comunidad sepamos cómo convivir con nuestro vecino, cómo ayudarlo, cómo acercarle herramientas como, por ejemplo, les acercan ustedes con los talleres, ¿no? Me parece que esto es fundamental, que todos empecemos a tomar conciencia, no solamente porque no me pasa en mi familia, sino también porque puedo ayudar a mi vecino, al amigo de mi hijo de la escuela y así sucesivamente, ¿no? Totalmente, sí. Lo que creo que primero las personas que tienen esta voluntad simplemente es acercarse y preguntar, ¿no? ¿Qué se necesita? ¿En qué puedo aportar? Y a veces uno no se da cuenta y una pequeña cosa hace la diferencia. Así que es muy bueno pensar a la discapacidad desde la comunidad, ¿no? No como un tema familiar, sino que toda la comunidad comprometida para apoyar. Y para cerrar, Viviana, un poco el área de discapacidad de la municipalidad. ¿Qué tareas comprende ustedes exactamente de qué se encargan como para contarle a la gente? Bueno, tenemos muchas áreas específicas. Pero sí, trabajamos en la gestión del certificado único de discapacidad, que las personas acceden a la Junta. Trabajamos también asesorando en las pensiones no contributivas. Tenemos el banco de apoyos, que son elementos ortopédicos. Son los que vemos en pantalla, además. Claramente, sí. Con estos apoyos se hace una especie de comodato, se firma como un contrato para poder las personas tener acceso a estos elementos, que es por un tiempo provisorio. Pero también a veces cuando se necesita de modo definitivo, también gestionamos con CILSA, por ejemplo, para la obtención de sillas de rueda y otros elementos, como bastones, etc. Y tenemos el CETIM, que es un espacio donde se brindan terapias y prestaciones a las personas que no tienen cobertura. Y también tenemos este taller de adultos de personas con discapacidad, donde acuden, hoy son más de 35 personas que vienen a estos talleres que nos enriquecen un montón. Seguro que sí. Viviana, felicitaciones por todo este trabajo inmenso que están haciendo en el área de la municipalidad. A todo un equipo que seguramente hay atrás, o al lado tuyo más que atrás, al lado tuyo trabajando todos los días para mejorarle al menos un poquito la calidad de vida a las personas con discapacidad de la costa. Bueno, muchísimas gracias. Y es verdad, somos todo un equipo trabajando muy comprometidos para tratar de mejorar y de no vulnerar derechos, de cuidar a las personas, como bueno, es nuestro compromiso. Muchas gracias por venir. Felicitaciones. Un placer.